Voy al jardín con mucha alegría, un nuevo día va a comenzar Con las morot y con mis amigos, es tan divertido ponerse a jugar En el patio jugamos un rato y nos tiramos por el tobogán Hacemos miles de piruetas corriendo y saltando Y aquí van atrás En el patio jugamos un rato y nos tiramos En el patio jugamos un rato y nos tiramos En el patio jugamos un rato y nos tiramos En el patio jugamos un rato y nos tiramos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!